¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos son los datos que buscábamos? Los técnicos empezarán a analizar los datos de inmediato. Los datos están encriptados. Espera a su lado hasta que consiga acceder a ellos. Vale, desencriptando. Listo. Necesitaré más datos para encontrar a nuestro agente. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Haz deshaga de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, pero hay más asesinos que salvar y más datos que encontrar.